Las redes sociales son una gran plataforma para el debate. No las convirtamos en trincheras para atacar al adversario. Son una magnífica plaza pública en la que opinar, debatir, discutir, pero no un circo romano en el que utilizar la violencia, la descalificación, el insulto. Yo creo que libertad, verdad y respeto son los principios que tenemos que utilizar a la hora de participar en las redes sociales. Y en este proceso de primarias debiéramos dar un ejemplo de democracia, de madurez y de respeto a la hora también de participar en las redes. Por eso yo he preparado un decálogo que espero que nos sirva de guía en este debate público y pido a todos mis colaboradores, a los voluntarios, a los que participan en mi campaña que lo cumplan, porque yo también lo voy a hacer. Porque libertad es poder decir lo que uno piensa, pero también respetar lo que piensan los demás. Gracias.